Un obrero perdió la vida en los momentos que recibió atención médica en un hospital tras ser atacado a balazos por desconocidos. Las autoridades investigan el hecho debido a que se desconoce el móvil de la agresión. En el número de emergencias recibió alertas a una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego. En la avenida Madero, a la altura del inmueble número 773 de la colonia Lomas de San Pablo, agentes de la policía municipal y guardia civil acudieron hasta el sitio. Dentro de un domicilio cerca del Templo de Cristo Rey localizó a un masculino herido por lo que aseguraron el lugar y pidieron apoyo a los cuerpos de auxilio. Para médicos de protección civil municipal, arribaron y otorgaron los primeros auxilios a José M., apodado El Chino, de 28 años de edad, quien fue trasladado a un osocomio en Zamora para su adecuada atención médica, pero lamentablemente horas después murió. En el lugar quedaron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros que más tarde fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, peritos se trasladaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue local.